Bueno, tenemos un compromiso muy importante este sábado contra Lleida, el equipo catalán que viene con dos puntos más que nosotras. Venimos de hacer un gran, gran partido en Mislata, la verdad que nos llevamos un sabor agridulce porque hicimos las cosas muy bien durante los 60 minutos, jugamos un partidazo contra el líder y nos quedó ese sinsabor de no poder llevarnos aunque sea un punto de ahí. Pero bueno, las sensaciones son altamente positivas de un campo muy difícil como es la canaleta y sobre todo por eso, por la sensación de que el equipo se está encontrando, que el equipo está mostrando cada vez más cosas buenas durante más tiempo en los partidos y bueno, ojalá que esto se prolongue el sábado que viene, sabemos que va a ser un rival durísimo, que juega muy bien, que juega muy bien en ataque y sobre todo defiende, defiende muy bien, muy bien, una defensa muy interesante y bueno, veremos con qué herramientas podemos hacerle daño y tenemos que estar muy concentrados en los 60 minutos porque estos dos puntos en contra...